Ovejita negra Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron al llorar Oh mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Y nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami Lo sentimos Ensuciamos los guantes ¿Qué? Traviesos gatitos Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Hace pip, pip Hace pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús Se sube y baja Sube y baja Sube y baja Sube y baja Los bebés en el autobús lloran, hua, 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 por la ciudad. Las mamás en el autobús hacen, shh, 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 shh. Las mamás en el autobús hacen, shh, 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 por la ciudad. El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Janty Danty al muro trepó Janty Danty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer Janty Danty al muro trepó Janty Danty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Un monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ninguno vio regresar Ningún patito salió a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y a sus patitos vio regresar Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-I-N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-I-N-G-O, N-G-O, 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 N Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Cumpleaños Feliz, que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz Cumpleaños, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz Cumpleaños, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas feliz Gracias por ver el video